Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, esperando que a Irene Montero o el Ministerio de Igualdad digan algo sobre la brecha salarial que se ha formado cuando a Cristina Pedroche le han pagado el doble que a Alberto Chicote por el mismo trabajo dando las campanadas. Pues que esto no cuenta majas. Cuando me he enterado de la siguiente noticia. Una ilustradora gana un concurso de arte y las feministas perdieron la cabeza. Vaya, feministas ofendiéndose. Este nuevo año está lleno de sorpresas inesperadas. ¿Queréis saber qué es exactamente lo que ha pasado? Pues lo primero de todo, adelante con la intro. Pues resulta que hace poco se celebró la 31ª edición de la Exposición Central para Festivales Culturales de Escuelas Preparatorias en Tokio. Concurso-exposición en el que estudiantes y artistas exponen distintas piezas de arte en el Museo de Arte de Ueno, ubicado en esta ciudad. Este concurso terminó premiando a la artista conocida en Twitter como arroba K-noske. Aquí podemos ver su perfil. La artista ganó este certamen artístico con la obra que estamos viendo en pantalla. Esto le supuso un premio de dinero en efectivo, que nunca viene mal. Un reconocimiento por parte de la organización y la exposición de su obra en el museo. Que por cierto, aunque a lo mejor no se aprecie, está hecha con lienzo y pinturas. No es ninguna ampliación de ningún dibujo en papel o digital. Por si alguien se piensa que estas cosas se hacen de cualquier manera en 10 minutos. Hay que aclarar que aunque en la cultura occidental el manga y el anime se consideran como una forma de ocio y entretenimiento y solo están parcialmente considerados como un arte, en Asia son completa y totalmente vistos y tenidos como una expresión artística de pleno, llegando a exponerla en los museos o enseñarla en las universidades. Pero lo que debería haber quedado como una simple victoria de un certamen artístico, terminó por convertirse en una terrible controversia por culpa de las feministas de Japón. Así, a través de las redes, varias feministas alzaron la voz contra lo que consideran una ilustración obscena, teniendo sus quejas tanta repercusión que hasta llegaron a tirarle la cuenta al artista. ¡Ay, feministas! Los países eran distintos, pero las prácticas sospechosamente parecidas. Estas quejas se tradujeron en comentarios virulentos contra el artista, como los que recoge el artículo de la revista Somos Kudasai. Comentarios como Japón apesta, Japón premiando la sexualización de la mujer. Si el objetivo de esta chica es realizar enfermizas ilustraciones de chicas de anime solo para que los hombres las usen como material de masturbación, entonces lo ha logrado. ¡Qué falta de criterio por parte de los jueces! Las chicas de su edad deberían estar fascinadas por dibujar ilustraciones de B, L, Boys, Love o Yaoi. Eso es lo que a las chicas de su edad les debería interesar, no cuestiones enfermizas como la sexualización de las mujeres. Y más tipos de barbaridades han estado inundando la publicación original en Twitter. Bueno, vayamos por partes. Lo primero es que estamos ante la enésima rabieta feminista por el tema de la sexualización. Sí, feministas, lo admitimos. A las personas nos gusta el sexo. Porque es que nunca, nunca, nunca explican qué demonios tiene de malo asociar un elemento artístico o cultural al sexo. Simplemente te dicen que es lo peor y punto. Pero es que además chirría que se monte semejante pataleta por una pintura, que es con diferencia el campo artístico más asociado a la imagen e iconografía sexual. Aunque realmente lo sexual de la pintura de arroba k-nosuke está simplemente sugerido o sugestionado, ya que como vemos no se trata del cuadro de un desnudo. Lo que es una gran hipocresía de la sociedad a estas alturas porque si el cuadro, en vez de parecer la viñeta de un manga, pareciense un lienzo de 1700, se le llamaría retrogrado e inculto a quien intentase censurarlo. Si no fuese porque viene del propio Japón, esto parecería un intento más por tirarle hate al estilo manga. Cosa que no pocas veces pasa en internet. Que hay sangre en una película americana, a acción de la buena. Que hay sangre en un anime, pecado mortal. Que hay sexo en una novela gráfica, libertad artística. Que hay sexo en un manga, perversión inadmisible. Volviendo a los comentarios, me llama mucho la atención el último, el que le dice a la autora lo que debería de gustarle. Porque todos sabemos que una mujer empoderada significa que otra mujer te diga lo que tienes que hacer. Aunque los otros no se quedan atrás. Japón premiando la sexualización de la mujer. Mira bonita, teniendo en cuenta que Japón es el segundo país a nivel mundial, que más pornografía consume, no me vengas tú ahora a vender la pasión por el sexo como si fuese algo raro allí. De hecho, Japón es un país tan abierto al sexo, que filias y prácticas que a los occidentales pueden parecernos raras y extravagantes, allí tienen todo un nicho de mercado. Que ahora vengan estas feministas aguafiestas a intentar hacernos sentir culpables por unas ilustraciones que no hacen daño a nadie, no supone sino un retroceso. Y lo más seguro, es que seguramente copiando actitudes y preceptos del feminismo americano, del que tarde o temprano empiezan a copiarse los demás países, independientemente de que esos principios encajen en esa nueva cultura y circunstancias. Ya sabemos que estas feministas no suelen ser muy de analizar. Ellas son más de copiar y pegar, copiar y pegar. Que antes haya mencionado las pinturas clásicas no es casualidad, ya que hace 100 años o 200 años había mujeres que se escandalizaban y protestaban por la exhibición de estas obras en los museos, como lo hacen ahora las feministas japonesas, por la obra de arroba k-nosuke. Las puritanas. Sí, amigos, las puritanas. Esas señoras ultra religiosas que ponían el grito en el cielo por la aparición de unos pechos, un escote, unas nalgas o unos genitales en una obra de arte. Resulta muy curioso como el feminismo moderno, que supuestamente viene a romper con las cadenas patriarcales de, entre otros, la iglesia, se da la mano con las religiosas más ortodoxas. Aquí no es que los extremos se toquen, es que directamente se abrazan. Y bueno, os preguntaréis, ¿cómo ha acabado todo esto? Pues después de que el museo haya expresado oficialmente su apoyo al artista, nos encontramos con este otro titular. La ilustradora atacada por feministas obtiene múltiples ofertas de trabajo. Al final, que te escrachen las feministas, va a acabar siendo como que te atropelle un millonario, que en el momento jode, pero luego tienes la vida resuelta. Y es que el artista relata que tras el suceso, varias entidades comerciales se han acercado a ella y solicitado sus servicios, y ha agradecido todo el bombo generado, ya que de otra forma, su obra no hubiese acabado siendo tan conocida. ¡Uf! ¡Eso ha tenido que escocer! Esto ha derivado en ataques más directos, y esta vez cargados de rencor como el siguiente. Espero que esta chica tan orgullosa de su arte erótico sea sexualmente agredida por otakus a través de redes sociales o incluso en persona. Así aprenderá. Esto no deja de ser completamente repugnante, pero a estas alturas ya no nos sorprende a nadie. Todos por aquí sabemos cómo funciona el feminismo. Primero intenta censurarte y callarte, y si no lo consigue, entonces pasa a desearte la muerte o que te suceda algo malo. Porque la vida y la seguridad de las mujeres es valiosa solo si podemos usarla en nuestro beneficio. Las mujeres que realizan ilustraciones eróticas son simples zorras que buscan vender a otras mujeres en lugar de a sí mismas. Y sus clientes las ven como eso. Tú, como persona, tienes el completo derecho a que no te guste una obra artística. Eso forma parte de tus libertades y de tu gusto. Y que alguien te fuerce a que te guste algo, que no te va en el fondo, es tan injusto como que te obliguen a detestar un cuadro al que no le ves nada de malo. Que es justo lo que está pasando aquí. Pero que te acusen de estar prostituyendo y vendiendo a una chica que resulta ser la imagen de un cuadro, una chica que no existe, ya es síntoma de que hay que parar y respirar hondo. Lo peor de todo es que estos ataques más personales y violentos han obligado a la chica a retraerse y dejar de promocionar tanto su obra. Otra muestra más de que por mucho que se le llene la boca a las feministas con la palabra liberación, el legado que deja el feminismo moderno es el de la censura. Porque Japón puede ser, como sociedad, un ente muy fuerte y resiliente. Como que se convirtieron en potencia mundial después de que les tiraran dos bombas atómicas. Pero a nivel individual, estos ataques pueden ser un verdadero infierno. ¿Os habéis enterado, Cuelli Largo? Desear una violación o acusarte en masa de agredir mujeres. Esto es escrachar y no hacer un vídeo sobre un vídeo. En fin, Japón siempre ha sido un país que ha entendido que en lo que respecta al propio cuerpo y a la intimidad de nuestros deseos, nadie tiene derecho a dictarnos que nos debería de gustar. La mayoría allí ha admitido, algunos con tolerancia y otros con resignación, pero ha admitido que en gustos sexuales no hay nada escrito, que en cuestión de sexo cada uno tiene derecho a vivirlo como quiera, siempre que no le haga daño a nadie. Es inadmisible que ahora vengan unas feministas desubicadas a causar allí los mismos estragos que ya han causado en las sociedades anglosajonas. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. Chao.